muy buenas noches bienvenidos todas y todos a la segunda tertulia virtual del municipal de santiago mi nombre es cecilia herrera soy la coordinadora del área de comunidad y públicos del teatro que entre sus principales objetivos está generar espacios de encuentro y diálogo entre los artistas y el público en primer lugar esta noche nos gustaría agradecer a todas y todos quienes nos acompañaron la semana pasada desde distintos lugares de chile y también desde otros países para nosotros ha sido muy importante esta instancia de poder llegar a nuevos hogares y derribar con las barreras geográficas así que mientras se van conectando también me gustaría saber esta noche de dónde nos están viendo y recordarles que si tienen dudas preguntas que realizar los pueden hacer a través del chat de youtube así que me gustaría irlos leyendo para saber desde dónde se están conectando esta noche vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando bueno mientras se van conectando esperamos esta noche no tener ningún problema de conexión bueno hay algunos que ya nos están escribiendo desde santiago providencia eric guajardo también nos está saludando esperamos no tener ningún problema de conectividad esta noche así que mientras se van sumando a la transmisión los invito a que nos cuenten desde qué lugares de santiago de chile y del mundo nos están viendo esta noche desde el primer momento la principal preocupación es para nosotros como teatro municipal es mantenernos vivos con ustedes y acompañarlos en este contexto a través de lo que mejor sabemos hacer que es vincularnos mediante la música y las artes escénicas quienes nos ven por primera vez me gustaría contarles que las tertulias son una instancia que se realizan una hora antes de los espectáculos de ópera ballet y conciertos y son un espacio de encuentro con el público que buscan entregar herramientas para que puedan tener un mejor disfrute y comprensión de cada uno de los espectáculos así que voy a seguir leyendo para saber de dónde nos están viendo desde huachuraba nos están viendo desde quinta normal también desde concepción así que un abrazo fuerte al sur de chile desde peña flor estación central así que muchas gracias por estar respondiendo a nuestro nuestro chat y los vamos a estar leyendo durante toda la transmisión bueno a lo que nos convoca el día de hoy hoy hablaremos de betofe y el violín un concierto dirigido por juan pablo izquierdo y con richard viaggini como solista que podremos ver mañana con el municipal del iber y cierto a las 20 horas para hablar de este concierto esta noche nos va a acompañar desde su hogar acá en chile el director asociado de la filarmónica de los ángeles y también nuestro director principal invitado de la orquesta filarmónica de santiago con nosotros paolo por talomero hola paolo cómo estás muy bien gracias saludos a todos los que nos están siguiendo en este momento y saludos a todos quienes nos están siguiendo desde sus casas en primer lugar paolo me gustaría saber cómo estás cómo estás viviendo esta cuarentena uff pregunta amplia yo creo que un poco de todo manteniéndome ocupado manteniéndome creativo también siguiendo el desarrollo obviamente lo que está pasando a nivel nacional a nivel mundial preocupado por una parte esperanzado pero sobre todo desde lo artístico creativo yo creo que hay que hacer pensando generando proyectos leyendo mucho escuchando mucha música eso eso es muy contento suciente y los ángeles y muchas gracias muchas gracias paula es verdad es un periodo donde hay que ser muy creativos muy flexibles y también muy innovadores eso siempre nos dice nuestra directora bueno estamos en el año de betofen celebrando sus 250 años de nacimiento y me gustaría en primer lugar preguntarte por qué crees que ha trascendido en el tiempo y cuál es la relevancia que tiene este compositor uy con esa pura pregunta voy a contactar a la noche bueno te vamos a tener que detener un poco de acotar los tiempos de respuesta además vamos a tener respuestas del público que ya pueden ir integrándolas al chat ¿por qué trascienden el tiempo? porque betofen yo diría que una de las características que lo hace todavía es tremendamente inteligente es súper transgresor es un rebelde, es un porfiado, es un revolucionario y eso aunque suene gracioso apela mucho a nosotros como oyentes la música de él permanentemente está desafiando y fue muy desafiante desde el comienzo hay que pensar que en el contexto en que él escribía la música la música clásica como la llamaba generalmente se hacía bajo otras condiciones era más por encargo, siempre había un patrón no es que betofen lo que tuviera por supuesto que también estuvo pero existía esa como voluntad inherente de él de escribir música porque simplemente había esa necesidad de expresar algo y en esa búsqueda de expresar siempre fue rompiendo maravillas en cada uno de los moldes musicales, de las formas musicales cualquier cosa que haya tocado de alguna forma betofen lo que hizo fue tomar la herencia o lo que le llegó lo que le llegaba a los artistas anteriores y acogerla, aprenderla, hacerla suya y romperla entonces las sinfonías son revolucionarias y no las sonatas para pianos por supuesto que lo son los cuartitos para cuerdas las sonatas para violines todo lo que escribió todo lo que tocó hay una especie de insolencia de su parte que hace que la música avanzara porque si no existen estos tremendos genios que realmente se atreven a cruzar el umbral a ser agresores a ser innovadores la música no es el arte no es el arte y Beethoven fue uno de los más grandes desde el principio hasta el final desde su primera obra hasta la última está esa especie como de necesidad de provocar es muy provocador y eso no solamente se puede ver desde un punto de vista biográfico como lo estoy hablando ahora sino que se puede ver en la música también es alguien que a veces te pega bofetadas con sus acordes inesperados con sus dissonancias con sus vuelcos en las melodías o sea, realmente es un rebelde y yo creo que eso apela mucho a la actualidad porque cuando uno lo escucha siente esa rebeldía todavía y yo creo que eso lo hace ser trascendente y hablando de esto mismo ¿en qué contexto fue que Beethoven escribió este concierto para violín que vamos a ver mañana? Mira, Beethoven compuso este concierto en un periodo súper prolífico bueno, todos sabemos que Beethoven una de las particularidades de su biografía digamos personal es el tema de la sordera que fue algo que lo acompañó en la mayor parte de su vida creativa y hacia el final obviamente tenemos un compositor completamente sordo esto fue gradualmente y generalmente se divide la línea de tiempo estilística o sea, esta estética de Beethoven que fue lo que fue haciendo componiendo en tres pases la primera fase como decía en la introducción que es un poco el reflejo de ese alumno que recoge lo que hereda y ya después desde la segunda hacia adelante empieza a romper esquemas está cada vez dentro de la segunda etapa y cada vez justamente dentro de un periodo súper prolífico como decía que pasó entre los años de 1884 y 1886 que al mismo tiempo que estaba escribiendo el concerto para violín estaba escribiendo su cuarta sinfonía su quinta sinfonía su cuarto concerto para piano importantísimo los cuartetos la sonata para piano apasionata que no es necesario que conozcan esta música pero lo que estoy mencionando son como hitos hitos dentro de la tremenda ¿cómo se dice? como lista de obras que escribió estos son como hitos muy importantes como te decía al final una persona tan revolucionaria tan inteligente y tan creativa es donde pone la pluma de alguna forma va creando un monumento y algo que va a trascender entonces el que haya compuesto además este pedazo de concierto de violín que es el único que escribió en un momento tan creativo de alguna manera te hace entender que es un ser que se nutre de esa imaginación infinita y va haciendo uso de recursos de ideas tanto en una sonata para piano como en el tránsito de violín como en dos sinfonías como en los cuartelos y qué sé yo entonces es importante que siempre te cuento esto que por una parte está la invitación a escuchar la música sin saber nada y eso es súper válido con ningún problema con no saber nada pero la otra es que si sabes algunas cosas a veces la escucha se hace un poco más interesante porque efectivamente te vas dando cuenta de que el arte es un reflejo muy patente del acto inevitable de la creación o sea el que él haya estado conteniendo tantas cosas simultáneas de distintas formas pero de distintas formas de influencia entre sí te empieza a dar un relato muy coherente y tú dices ah ok ahora entiendo no es que esta obra salió porque sí de la nada sino que hay toda una evolución y el artista y su creación van creciendo de la mano hasta llegar a la madurez y bueno lamentablemente se mueren lo que no se muere son las obras Pablo muchas gracias una consulta que bueno yo siempre me la hice hace un tiempo y creo que quizás muchas personas también en su casa que nos están viendo y que no saben quizás mucho de conciertos tú nos podrías ayudar a responderla y es que el concierto de mañana se llama concierto para violín en re mayor opus 61 ¿qué significa que sea en re mayor y opus 61? eh es a uno que se le olviden esos detalles que uno ya como que los da por hechos pero sí es una buena pregunta ¿qué significa que esté en re mayor? bastante simple el ejemplo más fácil re mayor es la tonalidad para muchos esta palabra tonalidad va a ser más asociada a lo mejor a los colores la música tiene que ver como con como con la casa donde tú te mueves hay como ciertas estructuras donde hay un cierto acorde donde tú regresas hay una escala que se forma con distintas notas musicales pero todas estas escalas tienen un un rechazo dependiendo de la escala ¿no? y de alguna forma como se se desenvuelve con respecto a los acordes que se pueden formar a partir de estas escalas entonces que se llame un re mayor es un instrumento que está escrito sobre la espalda do mayor o sea eso es re mayor esto sería do mayor esto sería sol mayor creo que está muy bien y como estamos en re mayor tenemos ciertos acordes fácil es una estructura como decía una casa y dentro de esa casa tú edificas la obra en particular por eso se llama en re mayor ahora el que sea porque es el re mayor es una pregunta más interesante todavía porque tiene que ver en realidad con la construcción del jurín de sí mismo el jurín y las notas las cuervas que tiene tienen una resonancia especial en re mayor porque hay más cuervas donde tienen sonidos sonidos comunes con esta escala por lo tanto el color del sonido se ve positivamente afectado a lo que está escrito en una tonalidad que es simpática a las cuerdas del instrumento o sea tiene un sentido no es porque sí lo que podría decir en el concierto es una tonalidad pero lo que sea que es mayor es muy biológico Opus significa literalmente obra y es una palabra pequeña que se asigna para describir el catálogo de obras o sea la enumeración generalmente el opus de un compositor está ordenado de forma cronológica otras veces no otras veces está ordenado a partir de las fechas en que las obras fueron editadas que no necesariamente tiene que ver con cuando se confundieron porque puede haber compuesto una obra y muestra que no conocen todas las mujeres con un opus del pasado en el caso de Beethoven es justamente la lista de opus la lista de obras la hizo su editor no todas las obras que escribió Beethoven tienen un número de opus porque hay unas que quedaron fuera de ese catálogo entonces se catalogaron como obras sin opus y en sí mismos pues arman otro orden de catálogo para saber más o menos qué orden correlativo a esa lista excelente para quienes no sabían esa respuesta como yo también hace un tiempo atrás también me gustaría Paola aprovechar de saludar a gente que nos está viendo desde Nueva York desde Argentina también desde la quinta región Santo Domingo así que saludo a todos hacia otras regiones cierto y otros países que nos están viendo en esta conexión bueno la obra de mañana se llama concierto para violín Sí ¿Qué característica tiene el concierto como forma musical? El concierto viene de una palabra que es de concertar que es como trabajar en equipo como eso también hay una acepción que tiene que ver con un poco lo opuesto que tiene que ver con la contraposición ambas ambos conceptos originales de la palabra se aplican correctamente a lo que es un concierto con un solista propiamente tal porque finalmente también es un punto de vista visual tú lo que ves es a una orquesta una gran orquesta y a un solista en este caso un violista que está se separa un poco más adelante de la orquesta y tú puedes ver como decía es una cosa también como muy escéptica que existe un diálogo entre el solista que es la parte más importante entre comillas porque la idea es que sea un diálogo realmente parejo musicalmente hablando técnicamente hablando obviamente el solista siempre tiene la parte más difícil sin duda porque es una de las gracias su lucimiento su virtuosismo pero yo digo diálogo musical porque obviamente la orquesta también tiene un rol muy protagónico y en este concierto en particular uno puede empezar a ver cómo efectivamente la orquesta empieza a tomar ese carácter de que la música es una y no es un acompañamiento no es que la orquesta acompaña al solista pero volviendo al origen de la pregunta es un gran diálogo es un gran diálogo pero también es una gran pelea no necesariamente una pelea negativa pero a veces hay esa cosa de fuerzas imagínate la tremenda fuerza que es una orquesta sin fuente completa pero al mismo tiempo es la tremenda fuerza que puede proyectar el solista a través de la expresividad a través de la complejidad a través de su protagonismo general del compositor ahora el consiguiente en particular ¿por qué es tan importante? es porque y ahí volviendo un poco atrás a esto de que a veces cuando uno escucha música sin saber nada basta pero si sabes algunas cosas te ayudan a entender un poco mejor como todas las formas musicales en la historia de la música también fueron evolucionando fueron abriéndose camino fueron encontrando afianzando su personalidad y en el caso del concierto de violín de Beethoven uno de los rasgos que se afianza justamente es como esa simetría entre el contenido de la orquesta y todo el tremendo contenido de la parte de violín entonces por eso es que es un concierto un gran concierto es un mamut es un elefante una cosa así maciza donde el violinista y la orquesta realmente tejen un un llamado no necesariamente recae en solamente el virtuosismo ahora es un concepto tremendamente difícil de tocar es de los pilares fundamentales de cualquier violinista tocar el concepto de Beethoven es wow y no necesariamente yo lo he hablado con muchos violinistas es como ingrato a veces o sea es bastante ingrato de hecho cuando se estrenó fue un fracaso por muchos años no se volvió a tocar porque la gente no le gustó lo encontró muy largo lo encontró muy complejo pero lo encontró y ciertamente también a lo mejor lo encontró un poco un poco en lo evidente yo te digo que es es un poco eh sonido con la palabra que dije pero como que es es muy difícil es mucho trabajo es muy difícil técnicamente pero no necesariamente se nota no se nota de la manera más elocuente no es que esté lleno de arpejos y nota para que para acá sí está lleno de eso pero está tan fusionado con el tejido de la orquesta que no es eso lo más importante y eso es lo que yo destaco que a pesar de la tremenda complejidad que tiene tocarlo lo que prevalece finalmente es la música es el contenido musical es cada decisión de la composición propiamente tal de Beethoven y no simplemente el ofrecerle el escenario a un solista para que se luzca se luce de todas formas pero se luce en un amplio sentido de la palabra Pablo muy interesante quiero volver después con una pregunta con respecto a lo que acabas de comentar primero decirte que desde el público nos dicen si te puedes acercar quizás un poco más porque hay algo de interferencia en cuando estás conversando yo te escucho bien entonces al parecer quizás la señal no está llegando muy bien a ver a Pablo háblanos cuéntanos algo ¿sabes lo que nos puedes contar? nos puedes contar para Mónica Fuentes que hizo la primera pregunta y que tiene relación a ¿por qué Beethoven hizo solo un concierto de violín? es una buena pregunta a ver gracias Mónica sí, gracias Mónica voy a partir la respuesta al revés no es que tenga la verdad absoluta porque hay muchas cosas que uno va como articulando y haciendo sentido a partir de las cosas que sabe Beethoven era pianista evidentemente el piano era su instrumento por eso compuso 32 sonatas para piano y compuso los 5 conciertos para piano y bueno había una cosa así como una cercanía muy grande con el instrumento del piano en el caso del concierto para violín esto nace de un encargo de una especie como de un encargo implícito por una amistad que se gesta entre a la persona que se lo dedicó se llama Franz Clement que era el concertino del teatro de Viena y de alguna manera esta obra surge de eso de que hay alguien que se lo va a tocar y eso pasa mucho en la historia de las composiciones fue mucho que los compositores escriben conciertos pensando en el solista con nombre y apellido por eso lo escriben por otra parte el hecho de que no haya sido bien recibido yo creo que igual lo desmotivó un poco porque efectivamente pasaron muchos años hasta que después de que Beethoven se muriera no fue que como que el concepto de violín alcanzó su pic que fue cuando Yoahe un gran 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 violinista cuando tenía imagínate creo que 12 o 13 años lo tocó el concepto de Beethoven y ahí fue como la resurrección de la obra y ahí se empezó a tocar pero fue fue mal entendida fue un poco menospreciada fue puesta como de lado comparado con las otras obras entonces ambos factores incluyen en que no haya seguido escribiendo más conceptos para violín Perfecto Pablo consulta hablando un poco retomando lo que estábamos comentando antes con el rol de la orquesta y también del solista ¿cuáles son los principales desafíos interpretativos que debe asumir el violinista en este concierto que en el caso de mañana será Richard Viaggini el solista? Esa es una pregunta más difícil de contestar porque se puede entombrar a muchas cosas por supuesto que la primera y bueno poder tocarlo o sea técnicamente como te decía es muy difícil pero digamos que sin menospreciar el tremendo trabajo que se puede llegar a siquiera tocarlo y ya es tremendo digamos que eso es como la piedra de cartilla hay que tocarlo pero después viene lo otro y lo otro tiene que ver con que es una obra compleja en términos estructurales no me voy a poner muy técnico acá pero términos estructurales en el sentido de que la música se construye con forma no es no es que sea hay géneros musicales que obviamente te dan la impresión de que todo va fluyendo como una especie como de que te sentaste en el piano y en un rato de improvisación y de lo que sale todo así fluido de hecho hay obras específicas que esa es la idea un improviso de hecho es una improvisación o una rapsodia es también una composición libre aún así todas esas tienen forma pero hay otras que tienen una forma aún más definida una estructura más definida Beethoven como era un rebelde un transgresor también una de las cosas que hace mucho y lo va a llevar a su máxima fundora hacia el final de su periodo creativo al final es muy viejo es acoger la forma la forma heredada la forma como uno tiene que escribir algo aceptarla empezar a hacer así y luego finalmente romperla en el caso del concepto de violín no es que la forma del concepto obviamente tal esté rota pero está muy expandida no es que hay que explicar qué se trata el primer movimiento el concierto de Beethoven y en general los conciertos tienen tres movimientos el concierto que también tienen cuatro las sintonías generalmente siempre tienen cuatro pero un concierto generalmente tiene tres movimientos movimientos son secciones grandes digamos o sea una historia tiene un movimiento que termina y después viene un movimiento y un movimiento generalmente estas tres historias están súper bastantes son la primera la más compleja desde el punto de vista de la infraestructura o sea de las ideas que quiere decir entonces viene el segundo movimiento que generalmente es un movimiento lento es más reflexivo y sigue como de intermedio para lo que sigue y el tercero generalmente es el movimiento más rápido donde en el caso de los conciertos hay mucho lucimiento técnico pero además tiene un espíritu hacia adelante siempre hacia adelante eso es como lo básico en cuanto a la más estructura de los movimientos pero además de eso está la estructura de cada movimiento el primer movimiento de un concierto clásico romántico generalmente se escribe sobre una forma no me voy a poner tan técnico pero voy a tratar de explicarlo bien claro de una forma que se llama la forma sonata ¿qué es la forma sonata? es una manera una narrativa musical una narrativa musical donde tú expones personajes que son temas melodías incluso motivos si es que la idea es muy pequeña que se contrastan finalmente hay un personaje A y un personaje B donde el A puede ser tremendamente heroico energético rítmico y el B mucho más melodioso más lírico entonces ahí tienes dos personajes que se contrastan después de estos personajes que presentas la idea es que tengan un conflicto impresivo que hay un desarrollo de la historia es como una novela entonces ese siguiente momento de la estructura se llama justamente desarrollo porque los dos personajes entran en diálogos se arman se desarman uno los revisa se pueden mezclar se pueden reinventar y surgir ideas nuevas y después termina todo ese momento del desarrollo vuelve la presentación de los personajes así como si a alguien le había quedado alguna duda de cuáles eran los dos personajes entonces te los vuelven a presentar para después terminar entre medio de eso entre medio de que volvemos a presentar los personajes y el final hay una sección tremendamente importante en un concierto de solista que se llama La Cadenza y es el momento donde el violinista en este caso se luce realmente se luce pero no solamente se luce técnicamente sino que desde una visión historicista o sea como era originalmente las cadencias se improvisaban porque nunca hay que olvidar esto a mí me parece tremendamente importante uno generalmente tiene esta idea de que la música clásica es como está escrito todo como está la partitura es súper cuadrada y rígida y resulta que uno uno de los conceptos que abaga a lo contrario es que justamente la improvisación en algún momento era algo que convivía con eso o sea lo libre y lo escrito por mucho tiempo fue una práctica muy habitual los conceptos de piano de Mozart las cadencias la idea es que él las improvisaba ahí en el concierto ahora la improvisación funciona igual que en la improvisación moderna que es que tú agarras una idea y esa la empiezas a desarrollar la empiezas a variar entonces la cadencia de un concierto justamente toma elementos de uno de estos personajes o de los dos personajes protagónicos y armas todo un un momento musical donde tú revisitas un personaje y al mismo tiempo es tu momento de solo 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 la orquesta espera y después vuelve esto para concluir ahora esa es la estructura porque en el caso de este concierto de alguna manera es más complejo porque Beethoven hace de de puro primer movimiento un movimiento muy extenso donde cada una de las ideas que va desarrollando tiene como variaciones y vas viendo cómo se abren caminos cómo las melodías nacen de forma tan orgánica que no puedes de alguna forma entender o diferenciar cómo es que esa idea surgió pero en realidad si empiezas a escarpar tú dices bueno pero en realidad esto viene de acá esto viene de aquí esto viene de allá hay un trabajo muy intelectual hermoso porque al final cuando tú lo escuchas es tremendamente orgánico fluye pero está tan expandida esta forma que obviamente todo es más extenso la exposición de los dos personajes es más extensa el desarrollo es bien extenso después cuando viene la reexposición de los personajes otra vez todo como con un infinito panorama de ideas nuevas revisitando estos elementos esenciales que son muy simples que eso es lo bonito que tiene en general el entender a Beethoven que Beethoven hace que crezca un jardín frondoso de semillas de este porte y eso es genial entonces para volver al origen de la pregunta los desafíos los desafíos yo creo que son justamente interpretativos el entender cómo funciona la música cómo se arma cómo nace cuál es la estructura darle sentido a esta narración en formas que de alguna manera si no encuentras el tiempo justo el diálogo cómo decirlo como el diálogo apropiado respecto a lo que tú quieres destacar más de lo que está pasando con la orquesta de lo que está pasando con el instrumento todas esas cosas que te pone la partitura en el camino si no encuentras como el balance perfecto justamente como es un concierto que no está construido sobre la necesidad del lucimiento propiamente tal lo hace ser más difícil porque no tienes eso que es más evidente que es simplemente lucirte 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 no aquí hay una cosa de conciencia interpretativa que te desafía mucho más muy bien porque justamente desde la serena habían realizado esta pregunta si el solista tenía una libertad de improvisar en los conciertos Pablo mira hemos hablado de la orquesta hemos hablado del solista pero el concierto tiene cuatro actores importantes y hemos no hablado de dos de ellos uno los públicos que justamente son parte que nos están viendo esta noche y también el director de orquesta que mañana va a ser Juan Pablo Izquierdo ¿cuál es el rol que ellos tienen cierto dentro del concierto? eso tomando en cuenta que los otros dos son el solista violinista y la orquesta ¿cierto? sí ya para recapitular la idea bueno el director de orquesta es el intermediario entre la orquesta y el solista es muy importante siempre tomar en cuenta que el director de orquesta tiene que estar al servicio del solista como a ver no voy a hablar de otra forma el solista viene con una propuesta musical muy armada de años de estar estudiando el concierto tiene un concepto tiene una idea de lo que quiere conseguir muy claro entonces la labor principal original así digamos la primordial del director es entender ese concepto acogerlo y transmitírselo al orquesta tanto en los ensayos como obviamente en la misma función en cuanto a tempo a dinámica a intensidades a detalles de articulación que se yo colores quiere destacar menos balance porque uno de los problemas generalmente que se tiene con los posiciones de solista es que a veces los compositores se entusiasman mucho y te ponen acompañamiento en momentos que la orquesta acompaña muy fuerte y el solista se pierde entonces también es un tema de balance entonces el director de orquesta cumple esa función él está ahí navegando con la orquesta en este tiempo que existe ese diálogo también orgánico interpretativo entre lo que el solista opina de la obra lo que él trae cuando tú lo escuchas tocar solo antes del primer ensayo y también tus propios conceptos y ahí eso es lo lindo de los ensayos sabe que siempre uno se llega con un poco a poco de ensayar son muy pocos ensayos y ya se han de confiante entre lo que se propone y lo que uno recibe de parte de tanto de lo que está ocurriendo en ese momento como de la misma orquesta el sonido de la orquesta el escenario mismo la sala la acústica hay muchos factores que es importante que la gente considere como esenciales a la hora de definir una interpretación no es solo la partitura y no es solo la idea musical que traen los solistas son muchos factores que van haciendo que esto vaya creciendo de forma inevitable y con respecto al público tiene que ver con el mismo elemento el público es lo que hace que las artes escénicas tengan el valor final de por qué deben existir arriba de un escenario porque el valor que tiene una arte escénica es realmente reemplazable tú no puedes comparar el haber estado ahí al no estar con esto me estoy metiendo en un terreno peligroso porque ahora en este momento no podemos ni levantar lo tengo clarísimo y por eso es que a poco defiendo pero ahora estamos de otras maneras ¿cierto? conectándonos vinculándonos a través de nuevas herramientas digitales sí eso quería decir que defiendo y promueva absolutamente lo que se puede hacer ahora y lo que tenemos que hacer ahora para conectarnos con la esencia del arte en términos de la creación de poder tener acceso a eso de saber que efectivamente escuchar muchas clásicas escuchar una ópera escuchar un ballet no tiene nada de separatista sino que todo lo contrario es una invitación abierta a que ese lenguaje esa creación es tremendamente universal así desde el concepto más transversal que se puede de la palabra sin embargo yo también quiero que todo esto que estamos haciendo justamente de comunicarnos de hablar de arte de escuchar arte sirva también como una semilla de invitación a que cuando podamos volvamos a escucharlo en el vivo porque el vivo tiene eso tiene esa cosa reactiva donde el público no es pasivo el público es tremendamente activo el público genera un diálogo invisible entre lo que está ocurriendo en el escenario y abajo del escenario porque ese instante ese aquí y ahora es una especie como de colectividad hay mucha empatía en lo que está ocurriendo en ese espacio físico entonces es muy mágico la energía que se produce arriba del escenario gracias a la energía que se produce abajo del escenario y viceversa entonces por eso es que son efectivamente cuatro componentes y en el caso de bueno de la era que estamos viviendo ahora y por las cosas circunstanciales pasa un poco lo mismo que es la invitación a que escuchen a pesar de no poder estar ahí en el momento porque esto de partida fue un evento musical que ya ocurrió pero que lo escuchen atentamente que escuchen que lo que está contando el compositor lo único que necesita es eso esa es como tu atención y como decir ah efectivamente esto esto está diciendo algo no es solamente música como para escuchar de acompañamiento o de fondo sino que si te metes en un discurso es que no necesariamente saber si está ocurriendo técnicamente pero te entregas a esa narrativa tu actividad como espectador acreciente incrementa la experiencia justamente Christopher Rodríguez no había hecho esa pregunta así que gracias Christopher y ahí Pablo ya la respondió estabas conversando o sea comentando justamente de de que era la idea de transmitir al público cierto pero Josecita me pregunta ¿cuál es el sentimiento cuál es más complejo cuál es el sentimiento que deseas dejar mañana después de que vean este concierto para violín es difícil es difícil la pregunta porque yo creo que no debiese tener respuesta yo creo que esa es la respuesta más aceptada ojalá no la tenga porque inducir a a evocar sentimientos creo que nos priva de la libertad de simplemente dejarnos llevar por lo que la música expresa que es una de las cosas más mágicas que tiene este acto si nosotros pensamos en en concreto la música no significa algo específico uno podría decir ah esto esto es esto no aún cuando la música tiene inspiración programática qué sé yo un poema sinfónico que está inspirado en un poema en una película en una novela lo que sea eso sí te te induce ¿no? o sea de alguna manera te estás haciendo como asociaciones de lo que escuchas a lo que ya sabes de qué se trata la obra pero si no supieras de qué se trata la obra si tú no sabes que Don Juan de Strauss se llama Don Juan y simplemente escuchas la música la música en sí misma tiene una un poder de comunicación que trasciende un significado objetivo terminante entonces ya dejarse encantar con eso con ese lenguaje con la con la masividad que tiene la música de efectivamente tocar fibras y hacernos sentir cosas yo creo que es suficiente entonces si alguien sale tremendamente feliz que es lo que me pasa a mí porque el concierto de Petro Tren efectivamente es una pura dilla o sea tiene obviamente contraste tiene momentos más dramáticos más oscuros lo que tú quieras pero en sí mismo es como una ráfaga de luz pero aún si sale así yo melancólico lo que sea me parece que es tremendamente válido yo no creo que haya un sentir que uno pueda asociar directamente a una obra específica aún si cuando yo hablo de música trato de contagiar a la gente de lo que yo siento pero no me van a entrar no me lo recuerdo bueno y continuando es cierto con esta ráfaga de luz que nos comentabas del concierto de mañana Pablo ¿a qué le debemos poner atención particularmente al concierto de mañana desde el punto de la gente porque es tan genial lo que construye o sea no sé por ejemplo el problema en abstracto tú dices el concepto de violín de Beethoven a un melómano a alguien que le encanta la música clásica que sea muy asido al concierto y te va a decir ah sí el concepto de Beethoven es una catedral que es cierto no estoy diciendo o sea que realmente una catedral es una estructura así masiva impresionante pero por otra parte esa catedral está construida como ladrillo a ladrillo y esos ladrillos en el caso de Beethoven es casi de una es casi como didáctico si es que si es que uno así lo percibe entonces aquí me refiero con esto Beethoven generalmente lo que hace en toda su obra es escribir catedrales pero partiendo de lo más mínimo que se pueda voy a hacer perdonen los que han escuchado esto millones de veces como ejemplo porque es el ejemplo así por definición de la historia de las clases de análisis de la música pero bueno lo vamos a hacer igual todos sabrán que esto en la quinta eso al final de cuentas es un gran ejemplo de que con con esta idea que es mínima que realmente es mínima pero con dos notas distintas más un ritmo y la nota que se repite construye un movimiento completo y después de eso además ocupa ese elemento como una especie de idea fija que se reitera en otro movimiento y así le da unidad a toda la sinfonía o sea cuando alguien te lo dice así tú dices bueno entonces es como fácil y claro ese punto ahí está es como la línea entre lo sencillo y lo muy complejo en el caso del concierto de piano o sea el concierto de piano de Petos a ver si puedo trocar el ejemplo una de las cosas más llamativas que yo les los invito porque como decía cada uno se puede dejar llevar por el torrente musical y no necesariamente estar pendiente de lo que yo digo que pongan atención pero si hay una cosa que es es como interesante de notar es la idea principal la idea básica la idea original ¿cómo parte todo? esto parte con una reiteración de notas en el timbal eso es rarísimo o sea no la reiteración de notas en el timbal eso es muy interesante no pero que un concierto que un concierto de solista parta con la reiteración de notas eso es todo y más encima en una dinámica casi imperceptible y en el color del timbal que al mismo tiempo tiene esa facilidad que tiene de ir de lo más vibrante porque un redoble un crescendo un golpe de timbal puede ser tremendamente impactante o puede ser prácticamente imperceptible si es que lo tocan muy suave entonces partir con eso ya es muy extraño pero resulta que eso esa idea esa idea mínima cuando la escuchas por primera vez tú podrías decir ah bueno estas son las notas que anteceden a la primera idea propiamente tal es esta pero resulta que después Beethoven lo repite repite el mismo objeto o sea le está dando importancia no es simplemente una introducción y después para más remate la vuelve a repetir el mismo gesto esta nota repetida pero con una clara disonancia esa nota como que no tenía nada que ver y es casi gracioso notarlo porque lo hace también en una dinámica muy bien casi como diciendo o me equivoqué o yo no pertenezco acá porque después la orquieta responde esto está equivocado y esto está correcto hay una primera idea de alguna forma ya uno dice ah ok es una idea melódica hay un trazo musical que uno puede silbar y después esta idea de la nota repetida que tiene dos valores primero esta insistencia rítmica que es muy rasgo distintivo de Beethoven en general el rasgo obsesivo de su composición y por otra parte que es esta idea tan pequeña que sirve de germen para múltiples ideas más de esa primera idea musical después surge esta otra está claro que va como creciendo en cuanto a desarrollar esa idea pero aún así cuando estaba tocando esto si escuchan atentamente como acompañamiento sigue la insistencia del mismo ritmo ahí está otra vez otra vez después obviamente varía nuevamente volvemos a la insistencia de la disonancia y la nota repetida hasta que la música comienza a tomar fuerza hay un gran creyendo y escuchamos otra idea que pareciera ser completamente contrastante pieza pero resulta que es hermana cercana de la idea primera o sea lo que quiero decir con esto es que el juego creativo de Beethoven es infinito porque resulta que te presenta estas primeras notas que son nada el sonido más encima inesperado del timbal y de ahí surge algo un poco más grande de ese algo un poco más grande teje otra idea que es una especie de extensión pero se comporta de forma contrastante y uno cree que es algo absolutamente nuevo pero resulta que no entonces todo lo que ocurre es como a mí por lo menos era la sensación pero ¿cómo fue a crecer esto tanto de algo que originalmente era esto? algo que no es nada bueno todo el primer movimiento es eso o sea es un despliegue de imaginación de composición de estructura enorme como decía están estos tres bloques para que lo vayan y lo vayan siguiendo o sea se presentan los personajes después entra el violín ah eso es algo súper importante tomar en cuenta en cualquier concierto para solistas generalmente lo que ocurre siempre hay excepciones todo hay excepciones pero cuando se cumple a rajatabla digamos la forma de un concierto de solista la introducción es solamente orquestal el solista todavía no entra y en esa introducción por lo menos en los conciertos clásicos románticos anteriores a eso y después los posteriores ya son otras las reglas del juego pero originalmente sí hay como una especie de introducción donde puede existir esta idea de presentación del material de lo que se va a ocupar y después entra el violín solista y vuelve a presentar a su forma con variaciones con ornamentos con dificultades técnicas distintas las mismas ideas y una vez termina este primer acto digamos pasamos al desarrollo donde todas estas ideas dialogan y pueden incluso surgir ideas nuevas que nunca habían estado y después vuelven de nuevo a presentarse y después viene este momento que yo decía la cadencia la cadencia por supuesto también está un juego escuchar activamente cuáles son los elementos musicales que el solista está cadenciando las cadencias como decía originalmente estaban improvisadas después empezaron a escribir generalmente estos grandes conciertos se basan en cadencias que han sido adoptadas así como acogidas históricamente por tradición por los principales solistas finalmente se revisitan las mismas cadencias pero el carácter de una cadencia sigue teniendo esa necesidad de sonar a improvisación entonces ahí también está la genialidad de quien haya escrito esa cadencia para que efectivamente suene como que se revisitan motivos se revisitan temas de una forma mucho más libre y parece que justamente hay así casi así como imagínense como una competencia de improvisación que llega el violinista y le dicen ya denme una idea y dice esa, esa, esta y empieza a improvisar así tiene que sonar pero revisitando obviamente el material que ya sonó del segundo movimiento yo les diría que pongan atención en algo que a mí en lo personal como intérprete siempre me ha encantado mucho me llama poderosamente la atención cuando se ocupa de buena manera que es por el contrario de la música la ausencia de música o sea el silencio y voy a tocar solamente los primeros los primeros dos compases como decía antes el segundo movimiento en un concierto generalmente es un movimiento lento donde entramos como una especie de estado reflexivo contemplativo meditativo de transición para después entrar ya a la fiesta del tercer movimiento que es el espíritu enérgico de la ansa o qué sé yo pero el segundo movimiento es esta cosa mucho más más íntima el caso de Beethoven lo hace aún más íntimo por incluir al silencio como un elemento musical súper importante escuchen el silencio conmigo ¡Gracias! Se dan cuenta que si no fuera por ese silencio Uno no tendría esa reacción, yo creo, distintiva de espera Como que te genera esa expectativa Porque te falta, esa carencia de sonido te hace sentir distinto a la música Entonces, ahí es un buen ejemplo de un buen uso del silencio Y para no alargarme más, después del tercer movimiento Disfrute lo que el tercer movimiento es una fiesta, es una danza Es una belleza llena de vida Y como digo, yo no quiero influir en nadie Pero yo creo que es imposible no salir por hacer todo eso No te escucho ¿Ahora? ¿Sí? No, Paola, muchas gracias Gracias, como siempre, tanto detalle Y de una manera muy didáctica y educativa Cómo explicas cada uno de estos conceptos Y de las preguntas también del público Y a propósito, hablando de la Quinta Sinfonía Rosal Martín dice Dicen que Beethoven se inspiró en el golpe de la puerta Para su primer movimiento de su Quinta Sinfonía Sin embargo, dicen que eso fue para el primer movimiento De su concierto para violín ¿Qué opinas, Paolo, sobre esto? Uy, para llegar a la respuesta definitiva, imagínate Es complicado Sí, se dice mucho lo del destino También se dice que la cita, digamos, extramusical Con respecto a la introducción del golpe de timbal Para el concepto de violín tiene que ver con conflictos bélicos Que estábamos viviendo y cómo el timbal de ese entonces Que era el mismo timbal moderno de ahora Que era el Ketelbrum Estaba asociado al sonido militar Mira, ese tipo de especulaciones me encantan Son súper entretenidos El problema es que nunca vamos a tener la respuesta Porque también puede ser que sea simplemente Un impulso musical que brota de una idea Sin ningún tipo de contexto Hay otros que están más documentados En el caso, por ejemplo, a propósito del golpe de la puerta Me voy a ir bastante adelante Dmitry Shostakovich en su cuarteto de cuerdas número 8 Tiene justamente eso explícito O sea, hay un momento donde el motivo rítmico Es la insistencia de golpes Y eso justamente era el reflejo musical Del miedo que él tenía a que golpearan la puerta Para que se lo llevaran Conflicto soviético Un montón de cosas políticas, atingentes Y que de alguna manera justifican Esa como inspiración extramusical Para que eso se haga música Y así hay miles, miles de ejemplos Hay muchas cosas de esas Como de dónde salió ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, que Bueno, lamentablemente no pude dirigir La novena de Mahler Por lo que pasó También hay una teoría que dice Que el ritmo del comienzo Es el ritmo de la arritmia cardíaca Que Mahler sentía Cuando ya sabía que eso es lo que Lo afectaba y que finalmente de eso se murió Entonces, claro Desde esa visión poética Tremendamente interesante y atractivo Porque tú haces esa asociación Y tú como que entiendes Pero aún si fuese así Y esto es lo que quiero transmitir con eso Aún si fuese cierto Aún si tuviésemos la posibilidad De hablar con Beethoven Decirle, bueno, ¿dónde salió el tatatatán? O el pam, 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 pam Y si fuese la respuesta Yo creo que el valor que tiene la música en sí misma O sea, el lenguaje propio Hecho de sonidos O de ausencia de sonidos O de silencio Es suficiente Como para que uno entre en esa Sintonía Con un lenguaje que se hace entender Perfecto Muy bien Pablo, vamos a seguir pasando A otras preguntas del público Que nos están realizando Entre ellas Guillermo Espinosa pregunta Si Beethoven alcanzó a estudiar con Mozart Estudiar no Estuve con Haydn Estuve con Haydn y admiraba mucho a Mozart Evidentemente hay una influencia directa En cuanto al concepto 24 De Mozart Fue una de las cosas que más marcó a Beethoven En ese momento Y de hecho el tercer concepto de piano de Beethoven Está inspirado en eso Había una gran admiración Pero su maestro maestro fue Joseph Haydn Perfecto Una pregunta más personal Que hacen desde el público Alejandro Jara Dice ¿Cuál es la versión favorita de Paolo Aparte de las que tú hayas dirigido O vas a dirigir? ¿Versiones de qué? Dice Versión favorita de Paolo Me imagino Ah, el concierto de Yorin Me imagino que es el concierto de Yorin De la mañana Oye, difícil Que yo Eso es una cosa más personal mía Como que Siempre he intentado No No Aferrarme a versiones de nada Obviamente que Admiro muchísimos músicos Como no Y escucho mucho Y escucho mucho a los referentes Pero Como que trato de no abrazar ninguna en particular Porque siento que esto es un minazo de acción para tu propio desarrollo independiente De lo que tú quieras extraer de esa música Entonces me cuesta pensar en un nombre Pero bueno De las clásicas Supongo Perlman Sí Son como las de referencia Lo que sí siento Y esto es una percepción A lo mejor me estoy desviando un poco el tema Tiene que ver con Con el concierto propiamente tal Y su Problemática Interpretativa Y de recepción del público Yo personalmente Y lo pongo así Súper, súper hallado Para que después nadie me Diga Cómo se me ocurre decir esas cosas Yo siento Personalmente Que el concierto de Beethoven Es mucho más vigoroso De lo que se suele tocar Es lo que yo creo Eso en general A veces He tenido la sensación De que Se opta Por versiones Más lentas Que son Bellísimas Y le dan otro giro Y esa es la gracia de la interpretación Cómo tú ves Esta catedral Este aquí ángulo Y Cuando yo lo he hecho Cuando yo lo he tenido que dirigir Lo he hecho con los solistas Por suerte Han venido como con ese Planteamiento un poco más ágil Y como que ahí yo Personalmente Le encuentro como la vuelta Como que digo Finalmente Este concierto Es pura energía Es un chorro de energía Incontenible Siempre Nunca no hay energía Nunca no hay vigor Entonces A lo mejor No dando un nombre en específico Pero yo diría que Ese tipo de versiones Son las que Yo prefiero En cuanto a Escuchar Con respecto a La transcripción Del concierto Para violín Hacia el piano Pienso si fue reactiva Al fracaso Del estreno De la obra original Para violín Es lo que se dice Efectivamente Eso es lo que se dice Que fue una Fue reactiva Al fracaso O sea Que Finalmente Fue como una vuelta De tuer Casi O sea Bueno Ya que no funcionó Por acá Vámonos por el otro lado Porque obviamente Haber compuesto Una música Tan buena Tan buena música Daba como para Para que se tocara Entonces fue Clementi De hecho Fue el que le hizo Que revisara La música En abstracto Y la revisitara En una versión para piano Y de hecho Tiene el mismo Opus Más una letra A Como para hacer la distinción Y en esta misma línea Alejandro Jara Pregunta Si ha dirigido Una transcripción Para piano No ¿Nunca? Se toca poco Se toca poco Porque Justamente Uniendo esta respuesta A la respuesta anterior Es una Una versión Que fue más reactiva Al fracaso Del original Pero Es un concierto Que evidentemente A todas luces Está concebido Para el violín Y por suerte Tiene el sitial Que merece Porque es una obra Así capital Dentro del repertorio Sinfónico Occidental Entonces Yo creo que Es difícil que se programe Siendo que Puedes programar A la versión Para la que fue escrita Sin embargo Obviamente Y eso ya Es que no me dio La conversación Siempre es bueno Tener programaciones Frescas Y visitar Obras Que no Se tocan Generalmente Y desde ese punto De vista Claro que sería Superinteresante Por lo menos Para vivir La experiencia Para decir Sí Alguna vez Se tocó Yo lo dirigí Se hizo Pero la verdad Es que el concepto Para violín Como está Es perfecto Y mira Ya para ir cerrando Las preguntas Del público Porque ya estamos Un poco en la hora Mónica Fuentes Dice ¿Cuál es el mayor desafío Para el director De orquesta Que pone Beethoven En sus conciertos? O sea Yo creo que el desafío Siempre tiene que ver Con la forma Que te acercas A la música En general Digo En cualquiera O sea La responsabilidad El conocimiento El ser cuidadoso Con todo lo que dice Pero al mismo tiempo Tratar de leer Y de eso es todo La música Por eso es que El término Interpretar Es absolutamente Correcto Tú estás Interpretando Algo Son todos Son códigos Que hay que Código Sí Como he dicho Muchas veces Al final La música No es la partícula La partícula Es tinta En un papel La música Es lo que suena Y el Hacer De esa tinta Una manifestación Estética Sonora Espacial Presencial Es Un proceso Que tiene que ver Con la interpretación Entonces Cuando te vas Al tema De las complejidades Que enfrentas Con Beethoven Por ejemplo Yo creo que Tiene que ver Con eso Con ser siempre Como súper riguroso En cuanto a lo que Te dice la partitura Lo más bien posible Pero al mismo tiempo También saber leer Entre niños O sea Saber que Hay muchas cosas Que no es Pero la música Te las pide El lenguaje musical Totalmente Lo pide La armonía Los acordes La melodía El gesto Las frases Entonces Beethoven Es muy complejo Es uno de los compositores Que a lo mejor Más aúna eso De que es tremendamente Bien recibido Porque a la gente Le encanta Beethoven ¿Verdad? A la gente Le encanta Por algo Estamos todavía Celebrando Y por otra parte Es súper complejo Que no se da tanto Porque a veces Hay compositores Súper complejos Pero a la gente No les gusta Porque justamente Son muy complejos Y es súper válido Y claro Y pasan a ser Como obras Como de estudio Intelectual Que al final El placer Viene por acá Y llega Evidentemente Pero nunca hay que desconocer Que como decía Antes El cuarto componente Que es el público Finalmente Lo que nos da sentido También A que esto sea Un arte escénica Y no un arte De ver una partitura Que no suene Entonces Qué genial Que un compositor Tan complejo Que puedes vivir Tu vida Investigando Y descubriendo Nuevas cosas Por la imaginación Por la creatividad Por el infinito Potencial Que tiene Para desarrollar ideas Al mismo tiempo De la satisfacción De que cuando lo escuchas Aunque no entiendas El proceso Aunque no te des cuenta Que esos golpes Del timbal Del principio Son el germen Para todo lo demás No importa Te llega Lo logra Y eso Me parece Impagable Bueno Para finalizar Sergio Detézanos Es la última La última Estamos en la hora Te pregunta ¿Qué opinas Del gran lirismo Del concierto? Es muy lirico Sí Bueno De hecho Es de los desafíos Que tiene Que justamente Es un concierto No tan anguloso A ver si se entiende No tan anguloso En el sentido De De lo que te puede ofrecer El virtuosismo Como concepto Sino que justamente El desafío está En producir Estas ideas Que no Que caigan Que se mantengan Que efectivamente Vayan Que caminen Que surjan nuevamente Que se reinventen Que puedas apreciar eso Y eso tiene que ver Mucho en el lirismo Efectivamente El lirismo De este concierto Está presente Todo el tiempo El violín Propiamente tal Es un instrumento Muy lírico Obvio Está hecho para cantar Entonces Creo que De los grandes Potenciales Aciertos Pero también desafíos Del concierto Para violín De Beto Trang Es justamente eso Su ángulo Mírico De que Fue Cantar La orquesta Y el violín Paolo Muchas gracias Por tu tiempo Por habernos acompañado No sé si quieres decir algo Para finalizar O ya está todo dicho O sea No está todo dicho Yo creo que disfrútenlo O sea Yo creo que La motivación Principal De hablar de música Siempre es que Por el contrario De sentirse abrumado Con la información Al revés Se sientan Que alguien Le extendió la mano Para acercarlos Y que finalmente Cuando escuchen Esa escucha Va a ser Mucho más Receptiva Mucho más receptiva A todo lo que está ocurriendo A ese lenguaje A ese ¿Por qué es un lenguaje? Un lenguaje que expresa El vea Aunque no sean Concretas 100% Expresa algo Te llega Y cuando tienes la posibilidad De adentrarte un poco más En esa obra Yo creo que Activas un switch Que te hace tener Este juego De que la audición Sea activa Y como decía No pasiva No simplemente Que te llegue el sonido Sino que Ah Mira Ah Esto Ah Y eso Además de ser entretenido Es estimulante Porque Te hace a ti protagonista No es solamente La obra Sino El receptor Hay un diálogo Y eso hace que esta música En específico Sea tan especial Paolo Bueno Nuevamente Muchas gracias Por habernos acompañado Sobre todo Esta noche De días feriados En Chile Por lo menos Así que De verdad Siempre es un gusto Lo bueno es que Tú nos vas a seguir Acompañando En las próximas tertulias De conciertos Así que Vamos a poder Seguir aprendiendo De ti Y de todo Conocimiento Que tienes Así que Muchas muchas gracias Por habernos acompañado Esta noche Y bueno A ustedes Los dejamos A todas y todos Invitados Para mañana Viernes 22 de mayo A las 20 horas A través de Municipal.cl A escuchar A la Orquesta Filarmónica De Santiago Bajo la dirección De Juan Pablo Izquierdo Interpretando El concierto Para violín En re mayor De Beethoven Con Richard Gallini Como solista Agradecer también Al área de contenidos Digitales Liderado por Angélica Navarro Que nos acompaña Esta noche Y el próximo jueves Nosotros no vamos a tener Tertulia virtual Dado que el viernes 29 Sábado 30 Y domingo 31 De mayo Tendremos una programación Especial para el día Del patrimonio Durante estos tres días Vamos a tener Talleres y actividades En vivo A través de Youtube También Y también de la página Municipal.cl Además de poder Volver a ver El ballet chileno La casa de los espíritus Y la ópera El Cristo de Elqui Y papeluto A pesar de la distancia Física Esta celebración Nos va a permitir Encontrarnos Apoyarnos Conectarnos Y compartir Desde la cultura Y el patrimonio Les deseo Que tengan Unas muy lindas noches Para mañanas También algunos Es momento De trabajar En teletrabajo Así que les envío Un abrazo Muy afectuoso Y que descansen Buenas noches Gracias